La Corte de Azuay falló a favor de Iván Saquicela, quien estuvo suspendido durante 44 días por decisión de dos vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Murillo y Fausto Murillo. Ordenó que regrese a su cargo de presidente de la Corte Nacional de Justicia y se le pague el salario que dejó de percibir, lo que ya fue cumplido previamente gracias a la decisión de sus compañeros magistrados. Pero además, el tribunal determinó que se vulneró su derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la defensa y la motivación. Que el Consejo de la Judicatura debe ofrecer disculpas públicas, capacitar a su personal en materia disciplinaria, no repetir estas acciones en contra de ningún otro funcionario y pagarle a Saquicela por el daño emocional causado. Sientan un precedente histórico en la defensa de la institucionalidad y de la independencia judicial. En el Consejo de la Judicatura no están de acuerdo con el fallo, pero lo acatarán. Se confunde una medida preventiva con un procedimiento disciplinario. Por otra parte, el Consejo de la Judicatura obviamente dará cumplimiento a la sentencia en todo lo que se ha dispuesto en ella. Saquicela acudirá al Tribunal Contencioso Administrativo para que determine el monto de la reparación económica. Quien debe pagar de acuerdo a la sentencia son los dos vocales que adoptaron esta decisión violatoria de la Constitución, de la independencia judicial y mis derechos constitucionales. Es a la persona jurídica a la que le corresponde hacer una reparación. No es a la persona natural como tal. Es el Consejo de la Judicatura quien tiene que dar cumplimiento a la sentencia. No es determinado vocal. La decisión de la Corte de Justicia de Azuay podría bloquear futuras medidas preventivas de suspensión en contra de jueces.